6 cuerdas dan para lo que dan, un universo de tonos y de ritmo. Los jóvenes dominan el tiempo y la armonía, pero pocas guitarras tienen aroma propio. Eso es precisamente lo que atesora desde siempre. La guitarra de Rafael Riqueni. Trianero de la calle Fabié, en sus cuerdas late el aire soberbio de una cuna del flamenco. Y los ecos de Montoya o Sabicas, de Niño Ricardo y de Paco o Sanlúcar, Esteban o Manolo. Pero también los grandes clásicos de la música andaluza. Ese es su secreto. Ese y una biografía cargada de escenarios, éxitos, premios, alegrías y también tristezas. De todo eso habla una guitarra que hoy ha vuelto al jardín de su infancia. A recordar sus paseos, sus fuentes, sus sonidos y sus glorietas. El parque para mí ha sido un sitio de encuentro y un sitio donde yo, digamos, he dejado fluir mi soledad, porque es una persona bastante solitaria. Hace unos años decidí componerle una obra al parque de María Luisa. Llevamos ahora cuatro años ya con el disco. Ustedes os preguntaréis por qué tanto tiempo. Pues esto tiene muchas puntaditas, como yo digo. Es un disco muy delicado, porque intenta reflejar en la guitarra los aromas, las luces, el sonido del agua, el canto de los pájaros. La guitarra los aromas El disco lo compone un tema a la Plaza de España, la letra de los patos, que es donde estamos ahora mismo, el estanque de los lotos, becker, los quinteros, cogiendo rosas, nostalgia, trinos, que es un tema donde imito el canto de los pájaros con la guitarra. Monte Gurugú, que son unos tangos, te lleves de la mano, que es un tema alusivo a los padres de los hijos que llevan a los hijos al parque de las palomas cuando son pequeños. Si la patria es la infancia, Triana y este parque son la fuente de la que bebe su guitarra. Durante algunos años estuvo callada. Ahora que vuelve a sonar, son muchos admiradores los que se preguntan cómo está Rafael Riqueni. La verdad que he pasado unos años bastante malos con la salud, pero estoy recuperado totalmente y ya hace tiempo que estoy tocando en directo y grabando y en activo otra vez con la profesión. Y estoy muy contento con todo lo que está pasando y espero poder seguir dándole muchas alegrías a los aficionados a la guitarra. Y a mí me han pasado, desgraciadamente, cosas muy duras en la vida, en los últimos años atrás. Pero eso me ha servido para aprender y para tener una madurez ahora con la edad que tengo, que es lo que está haciendo de que me pasen cosas maravillosas como por ejemplo estar con mi familia, estar con mi hijo y cosas que parecen asequibles a cualquiera pero yo no he tenido antes y que ahora disfruto de ellas.